Estarán partiendo a los pobres del mar, sabén que vendrán, sabén que estarán partiendo a los pobres del mar. Estarán partiendo a los pobres del mar, sabén que vendrán, sabén que estarán partiendo a los pobres del mar. El miedo que nosotros debemos de tener, mi querido hermano y hermana, es que Dios se aleje de nosotros. Estamos aquí hermanos, en la novena de San Bartolo, Natanael, cuando el Señor pues, cuando, pero no hemos escuchado que no falta el pan cada día. Uno de los que estamos aquí, por eso dice que el Señor se dio cuenta en su, no practicamos la palabra de Dios, en aquellos que vivían a mi voluntad, sino que sea la tuya y que sea como tú quieras Señor. Muchos hermanos y hermanas, podría ser que los contaminemos, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia. La fiesta en honor a San Bartolomé, apóstol, patrono de nuestra ciudad de Perú, La Pía y de nuestra parroquia. Jesús nos ofrece también a cada uno de nosotros a ser parte de su rebaño. De ser hombres y mujeres justos, de vivir en la gracia, de tomar a Jesucristo como el único pastor que nos guía por la verdad. Que Dios bendiga nuestro barrio Concepción, que el Señor bendiga nuestras familias, que San Bartolomé, apóstol, interceda por el bien, por la gracia de cada familia, de cada uno de los miembros de nuestra comunidad cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ver a nuestros municipios con desarrollo. Impulsemos el turismo local. Hagamos que nuestras tradiciones y costumbres sean un motivo suficiente para dejar encantados a los turistas. Y cada vez que alguien decida hacer turismo, sea tu ciudad la que visiten. Dinamicemos nuestros municipios. Está de moda hacer turismo y son muchos los destinos que podemos disfrutar en un solo lugar. Y ese es nuestro querido El Salvador.